Marco Valdés, muy mal Valdés, pero muy mal, no te pueden hacer 5 goles, no miraba el balón, salía mal a chicar, llegaba mal a los costados, o sea, muy mal, no lo vamos a tirar por respeto a la peluquería allí, a la barbería de Franklin, porque corta muy bien el pelo, ya. Hola, estamos de vuelta en otro capítulo de En la Gancha con Bombalet, donde el día de hoy analizaré el partido entre Chile versus República Dominicana. Chile 5, República Dominicana 0. Grande Berizzo, eres un crack. Obviamente, este partido y el partido contra Cuba lo hicieron para mejorar los números de Berizzo, porque llevaba 7 partidos sin ganar, si es que no me equivoco, y se salvó con Paraguay porque Sánchez anduvo muy bien. Sánchez el día de hoy anduvo mal, Vidal anduvo mal, Vidal estaba jugando un partido de entrenamiento, aún así hay jugadores jóvenes rescatables, pero los jugadores de República Dominicana juegan béisbol, no saben jugar fútbol, están en el ranking FIFA 151. Entonces, no nos engañemos, que no nos engañe el guatón Chapacase, que si uno no es amigo del guatón Chapacase, uno no tiene trabajo. Muy bien, Bartichotto, hay que decirlo, mejor que volado, buena definición. Y el penal bien tirado también, pero el arquero era muy malo. Berretón lo sacaron porque iba a hacer mil goles, iba a pasar a Alexis Sánchez, Sánchez estaba loco afuera. Por eso con esos gols, Bartichotto de penal, se rió. Las cosas como son, no más. Entonces Berizzo, este es un partido de mentira, pero hay que felicitar a los jugadores jóvenes que jugaron bien. Vamos a ir al 1-1 partiendo por Chile. El arco Arias. Arias, no me gusta Arias, muy rebotero. Muy rebotero. Las que atajó iban a media altura. Los tiros a media altura son los más fáciles para un arquero. O sea, si un arquero no ataja a media altura, no es arquero. Las combotes que van abajo les complica y es rebotero. Para mí no es un gran arquero para la selección chilena. Y casi le hacen un gol o dos goles república dominicana. Pero también hay que disfrutar el triunfo que no se ha ganado hace tanto tiempo por tantos goles. Para que no decir que uno tira tanta mala vibra a la selección chilena. Entonces Arias del arco no me gusta. Después una línea de cuatro. Por acá estaba Delgao. Que parecía Cafú. Llegaba a la línea de fondo, sacaba a centro. Se juntaba con Bartichotto. Bartichotto con Bretton o Bretton. Que el peor gol para mí fue autogol. De García. Los centrales, una vergüenza. De República Dominicana. Porque ellos saben hacer barba, en la partería, cortar el pelo. Bailar bachata, reggaetón. Estar en la playa. Eso es lo suyo. Y jugar béisbol. Ese es el deporte popular en República Dominicana. Las cosas como son. Entonces Delgao era Cafú. Que después entró Soto, mal Soto. No me gustó cómo entró Soto. Porque estaba jugando contra la República Dominicana. Tira un túnel y ni siquiera pudo pasar. Y el público, porque tiene un túnel. Cuando no tiene un túnel, es porque tiene que sobrepasar al adversario. Después Catalán. Que no tuvo trabajo. Arriba estaban Romero y Ventura. Que no se vieron. Ningún pase entre líneas. Pobrecito. Entonces en el banco. Estaba Walter White. De Breaking Bad. Igual. Entonces le faltó meterle más pichicata. A los jugadores para que corrieran más. Aquí estaba Perizo. Celebrando los goles. Y después cuando va ganando 5-0. Llama a Gary Medel. Y le da indicaciones tácticas. Ah, ¿a dónde? Una chacota. ¿Cómo va a andar dando explicaciones tácticas? Cuando va ganando 5-0 contra un equipo tan malo. Limítrofe. Entonces Catalán no tuvo trabajo. Medel se veía lento. Pero no tuvo trabajo. Y era un jugador con experiencia. Después para el lado izquierdo. Suazo. Buen jugador. Buen jugador. Después en el centro pulgar. Que tendría que haber jugado mucho mejor. Un partido de entrenamiento. Igual que Vidal. Los tres del medio mal. Lo que pasa es que marcaron la diferencia. Por la banda delgado. Bartichotto. Reoperando el balón. Y Bretton. O Bretton. Que pónganse de acuerdo cómo decirle. Entonces aquí pulgar mal. Mal pulgar para jugar en el Flamengo. Y con pulgar de volante de contención. Que habíamos eliminado el Mundial. Entonces ¿cómo otra vez va a jugar de volante de contención pulgar? Marcelino Núñez que no se vio. ¿Por qué no se vio? Porque estaba Vidal. ¿Qué Vidal? Las pide todas. Chotando. Tacos. Cambio a juego lento. Es como un viejo crack. Que va a jugar contra los juveniles. Y juega ahí canchero. Canchereando. Todo el partido canchereando. Jugó mal Vidal. Mal. Entonces mal Marcelino Núñez. Comparado como jugó contra Cuba. Pulgar muy mal. Vidal pésimo. Un remate al arco que intenta hacer un globo así. No. Displicente. Displicente. Aquí se arregló la cosa. Bartichotto. Me alegro. Y también tiene un gran padre. Emocionante. Bartichotto como va a ver a su hijo. Y vibra ahí en la barra. Bonito. Bonito. Bonito gesto del padre de Bartichotto. Lo acompaña a todos los partidos. Y el muchacho me gusta. Definió bien. El cuarto gol. Muy bien. ¡Pah! Que no sé si Volados hubiera definido de esa forma. Pero estaba solo. Solo. Y el penal bien ejecutado. Pero jugó un buen partido. Bartichotto. De los mejores. Después aquí Valdés. Que la dejaba pasar para allá. Que juega en México. Pero contra República Dominicana. Tampoco se pasó a cuatro jugadores. Ovió tantos pases entre líneas. Estos fueron contra golpes que recuperó Bartichotto. O Delgado. Fueron jugadores clave. O errores. De la defensa de República Dominicana. Porque no sabían sacarla. Salían por el medio. Cabeceaban mal. El arquero la atajaba. Se daba una vuelta para cara. Intentaba agarrarla. O sea. ¡Goles de los tres chiflados! ¡Goles de los tres chiflados! ¡Una vergüenza! Un gol que el arquero se da una vuelta así. ¡Tres sesenta! ¡No! De Britton. Ya. Entonces. En medio campo no anduvimos bien. Después vamos a ir con los cambios. Bien Bartichotto. Y Britton o Brereton bien. Vamos a decirle a Berizzo. ¿Cómo te salvaron el orto a Berizzo? Milad. Dale la gracia. ¡Uff! ¡Uff! ¿Por qué en Asia? ¿Cómo le fue? Haber jugado contra un equipo europeo. ¿Cómo Perú? Jugó contra Alemania. Corea del Sur. Y después contra Japón. ¿Cómo le salvaron el puesto? Dale gracias a Milad. Que lo ha hecho pésimo. Milad. Porque no hemos ido nunca al mundial con Milad. Todas las apuestas en los deportes. La energía fluye. El equipo va con todo. La victoria se acerca. Juan Exbeth. Esta es tu victoria. Los cambios. Sacaron a Ben. Para que no pasaran el récord a Alexis Sánchez. Salió Ben. Entró Sánchez. Muy mal Sánchez. Mal partido Sánchez. Pero también desmotivante para él. Porque está en otra. Pero jugó mal. Ya. Después salió Delgado. Entró Soto. Salió Núñez. Entró Larcón. Salió Pulgar. Muy mal. Entró Mendes. Se desordenó el equipo de Chile. No se sabía por dónde estaba jugando. Qué jugador. En qué posición. Vidal que jugaba por donde quería. Vidal jugaba por donde quiere. Tira sombrero. Se quiere la pierde. Un taco. Haciendo lo que él quería. Después salió Valdés. Y entró Dávila. Que tuvo un palo. Pero contra República Dominicana. Imagínense. Contra Bolivia. Vamos a ver. Si es que Chile es de verdad. Contra Bolivia. Que siempre es de los últimos. De las clasificatorias. El mejor equipo que vamos a enfrentar. El equipo de República Dominicana. Marco Valdés. Muy mal Valdés. Pero muy mal. No te pueden hacer cinco goles. No miraba el balón. Salía mal a chicar. Llegaba mal a los costados. O sea. Muy mal. No lo vamos a tirar. Por respeto a la peluquería. Y a la barbería de Franklin. Porque corta muy bien el pelo. Ya. Después una línea de cinco. Melo. García. Un desastre. De Lucas. El mejor. Porque era alto nada más. Díaz. Un desastre. Y por el lado. Reyes. Un desastre. Que entró. Lorenzo. Después. Después. En el centro. No se entendía bien. Porque era un equipo desordenado. Walter White. No lo sabía ordenar. Entonces. Se jugaba. Ascona. Vázquez. Y Flores. Ascona. Y Vázquez. De los mejorcitos. Vázquez. Estuvo un palo. Y Ascona. Conducía bien el balón. Y. Hasta se pasaba. Jugadores chilenos. Entonces. Pese a haber ganado 5 a 0. Casi nos hacen goles. República Dominicana. Ojo. Porque habían falencias. En la defensa. Al final. Después de los cambios. Y arriba. Romero. Y. Ventura. Que no hicieron. Nada. Vamos a dejar. Ascona. Y. Vázquez. Que fueron los mejorcitos. De la República Dominicana. Nada más. Nada más. Chile. Ahora lo vamos a ver el martes. Contra Bolivia. Porque Bolivia. Es un equipo. Sudamericano. Que compite contra equipos. Sudamericanos. Es como decir ahora. Se busca rival. En el Caribe. Si nosotros no jugamos. En la Monca Caf. Entonces tenemos que jugar. Contra equipos. Sudamericanos. Entonces. El martes. Vamos a ver. Si que Chile. Es de verdad. Contra Bolivia. Si no le ganamos a Bolivia. Estamos liquidados. Eso. Eso ha sido el programa. De la República Dominicana. Muchas gracias. A todos los jugadores. En la cancha. Don Juan Valencia. Con ti. De la República Dominicana. 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina